Lo primero cuando nosotros llegamos acá al hogar es desinfectar los zapatos con desinfectante luego lavarnos las manos Tiene que estar controlada por el oficial de seguridad y con todo el personal que ingresa debe de hacer este receso y luego pasamos aquí al director de vigilancia uno tiene que tomar la generatura Tienes seis cinco Tienes seis cinco, si puedo pasar Si puedo pasar porque los muchachos tienen la tabla digamos de tamizaje, con cuanto podemos entrar y luego tengo que explicar el olor Esta es limón Tienen diferentes olores porque cuando yo entré me dio Colonia Mene entonces tiene diferentes olores Sí, pero son varios Colonia Mene limón manzana naranja cofal bol entonces ahí si nosotros no lo identificamos entonces estamos en problemas entonces ya entonces él me puede dar otro porque no porque a veces vamos a olvidar el nombre digamos sí, sí, sí les llega el olor digamos sin ver el nombre no entonces entonces podemos pedir que nos haga otro y si no entonces tenemos que sentarnos allá en esa sillita que hay ahí llamar a la enfermería para que nos hagan y entonces ya ya verán digamos la recomendación para la cara de ella Este es todo el control que todos los días tienen que cumplir los colaboradores del hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada en barrio Lourdes de Pérez Celedón El 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en nuestro país desde ese entonces y a la fecha aquí no se registra ningún caso por este virus ¿Cómo lo han logrado? Geisy Monge administradora de este hogar de larga distancia explica que atienden a 75 adultos mayores a quienes tienen que cuidar mucho Nosotros siempre le damos gracias a Dios por permitirnos hasta el momento estar bien digamos ya son ya es año y medio digamos de esta situación de emergencia y gracias a Dios estamos victoriosos hasta la fecha digamos no podemos decir porque digamos la situación continúa verdad pero hasta la fecha hemos salido airosos son 75 adultos mayores que nosotros atendemos y entonces ahí vamos tenemos que tener muchos controles control en entrada digamos para el personal que somos nosotros los que estamos entrando y saliendo tenemos protocolos para el ingreso y salida de nosotros y los señores no pueden salir y si salen por ejemplo a citas médicas digamos que tienen que ir tienen que cumplir igual con los protocolos también cuentan con un lugar de aislamiento ya que se ha utilizado como prevención en caso de los adultos mayores que tuvieron que ser atendidos en el hospital si viene un ingreso digamos un señor si hay un ingreso o un señor va al hospital ese es el único lugar que ellos van y está hospitalizado le cumplimos una cuarentena de 10 o 14 días la cuarentena significa que están en tenemos un cuarto una habitación de aislamiento entonces están ahí aislados digamos durante ese día con personal digamos personal las 24 o 12 horas digamos ahí para proteger a los otros adultos mayores como manera preventiva ¿verdad? todo es manera preventiva como les contaba al principio gracias a Dios no ha pasado aquí nada y confiamos en Dios que no pase nada en el lugar de ancianos esperan que esta situación se mantenga y los controles también seguirán en este caso por free iscribete